Imagina, un mundo de oro, con polvillas, lleno de maravillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, lleno de maravillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, lleno de maravillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, lleno de maravillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, lleno de maravillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Imagina, un mundo de oro, con polvillas, imagina, todo es de sabor para vos Lleno de maravillas, imagina todo este sabor para vos. Lleno de maravillas, imagina todo este sabor para vos. Lleno de maravillas, imagina todo este sabor para vos.